... Buenos días a todos, bienvenidos. Agradecemos la presencia de todos los medios, del señor Intendente. El motivo de la conferencia que hemos citado es a raíz de todos los problemas que han surgido con el tema del agua en estos días. La contaminación, la mortandad de peces. Y vemos que un poco se ha alarmado a la población y en el sentido de llevarle tranquilidad es por eso que hemos convocado. La persona que más conocimiento tiene del tema es Ignacio, que es el jefe de planta. Y creo que él va a ser el que más le va a poder evacuar las dudas. Pero bueno, escuchamos las preguntas de todos después. Va a exponer algo y después escuchamos las preguntas de todos. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, como decía Guillermo, en esta semana y en virtud de las noticias de contaminación del agua de río, sobre todo hay que aclarar de localidades vecinas que se dieron a este tipo de consecuencias, empezamos a tomar las medidas correspondientes. Nos pusimos en contacto, por supuesto, con el ente máximo en la provincia que regula tanto la potabilización del agua, nos da las condiciones y nos da los parámetros para que nosotros podamos trabajar en las condiciones y que ellos nos puedan controlar. Estuvimos conversando con... Estuvimos conversando con... Ellos estuvieron la semana pasada acá, el día 29 del 1, el lunes, sacando muestras de bajada de tanque y muestras de agua cruda, agua de río. Entonces, justamente por eso, nos venía justo tener una conversación con la parte del laboratorio del ENRES. Hablamos ayer, hablé hoy, después habló Hugo Simil también hasta hace un rato, estuvimos en comunicación. Ellos, en principio, los análisis nuestros de la calidad del agua cruda de río no nos estarían dando ninguna observación. Seguimos trabajando en las mismas condiciones que veníamos trabajando. Simplemente se le aumentó la dosis, siempre hablando dentro de los parámetros permitidos. de cloro como para prevenir, digamos. Así que, en ese sentido, estamos trabajando. Aclarar también que no todos los sistemas de potabilización son iguales. Estoy hablando de localidades vecinas, llámese Alejandra, Román, Reconquista, Avellaneda. El BCA tampoco porque ellos tienen perforación. Pero sobre todo los lugares donde se extrae el agua. Nosotros tenemos la extracción del agua sobre un caudal de río que es importante, de mucha profundidad y mucho caudal de agua. En su momento tuvimos problemas con los embalsados, con los camalotes. Hicimos la reforma que se tenía que hacer y superamos y ahora eso nos está ayudando también con la potabilización del agua. No tenemos tantos problemas. Así que, en grandes rasgos estamos trabajando de la misma manera, aumentando la dosis de cloro y, por supuesto, tenemos los controles de rutina. Todos los turnos, son tres turnos diarios en la planta potabilizadora, hacen los análisis de rutina, de cloro, turbiedad y los controles, ya sea cubicar las plantas, por si alguna llave está tirando más caudal o no, y las bombas. Así que, yo escucho lo que ustedes me quieran preguntar, después también quiero desarrollar otros temas, justamente del tratamiento del agua. Ahora, en cuanto a la calidad del agua, yo escuchaba a Jordán recién decir que se alarma, pero digo, hay motivos más que sobrados para, por lo menos, un llamado de atención con la mortandad. Si bien es cierto, rápidamente me van a decir que ha ocurrido en otras ocasiones, me parece que esta tiene una magnitud superior con especies que no solamente viven en el agua como los yacareos, inclusive rayas de enorme tamaño, zurubíes, hispatías de gran tamaño, que pueden estar en las profundidades. Digo, más allá del análisis propio de la cooperativa, algún organismo provincial ha hecho un análisis más exhaustivo que hable concretamente de la posibilidad de contaminación de la que tanto se habla, porque no en vano se debe estar señalando tan fuertemente esta posibilidad de agroquímicos o algún otro tipo de envenenamiento del agua. Sí, justamente es lo que hablábamos hace un rato con Simil, con una de las encargadas del laboratorio, Romina Vidón es el nombre, son tres encargados, José María Martínez, el jefe del laboratorio. Ellos están analizando en este momento las muestras del río, ¿no es cierto? Obviamente, la provincia de Santa Fe es la única provincia en el país que tiene ley de calidad de agua, tiene uno de los laboratorios más tecnológicos, diría, por decir una palabra, y nos están manteniendo al tanto continuamente. Esta muestra que sacaron fue hace menos de... El 29 de la semana pasada. Así que, en principio nos dijeron que no hay ningún problema, que obviamente, ellos sacan todo el sector norte de la provincia que nos involucra a nosotros, lleva su tiempo, hay localidades que sí han tenido problemas, como vos decís, René, de la mortandad de peces, que realmente es para alarmarse. Acá, gracias a Dios, no la tenemos porque no tenemos lugares de extracción de agua que sean de baja profundidad, que se pueda llegar a calentar el agua, o la falta de oxígeno. Y a nosotros nos regimos específicamente por lo que nos dice el ente regulador. Si a nosotros nos da la aprobación para que obtengamos el agua cruda, el agua de río, para tratarla, potabilizarla, no tenemos por qué decir otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, con mi conclusión... Perdón, disculpame. Le quería agregar a eso que, bueno, nosotros, o sea, tenemos controles de la ENRED, tenemos controles de la empresa que nos atiende la planta, y le agregamos los controles de Ayer en Muchut y Extra a la cooperativa para también darle más tranquilidad a la población, pero tampoco nos encerramos en que en este... O sea, nosotros vemos el problema hasta aguas arriba. Hoy no está acá, no quiere decir que no llegue ese problema acá. Estamos atentos día a día a que si ese problema llega acá, obviamente que se está haciendo un chequeo diario de la situación. Quizás en el tiempo de los análisis y la valoración del Estado o la composición del agua no sean los tiempos que tiene la gente misma o que pedimos todos, porque quizás se directan en el tiempo y, bueno, en el camino se puede haber elucubraciones diferentes. Ahora, como institución, ustedes decían, ¿nos pueden pedir, porque el tema de la incertidumbre es que genera el tema del gliposato en toda la zona del Paraná y del río Paraguay? ¿No se puede pedir, como institución, ustedes pedir únicamente que detecten el tema del gliposato, que es uno de los que creo que la gente genera mucha incertidumbre? Perdón, perdón, ¿puedo contestar? El gliposato no genera importancia de peces. O sea, el gliposato se usa en muchos cultivos, de hecho, en las arroceras se usa el gliposato antes de sembrar y todas las arroceras desaguan al saradillo y tienen peces dentro de la arrocera que extraen, los que extraen la bomba misma y no hay mortandad. O sea... Por el licencia distinto, Mario, el tema de eso entrega a ser para ver, para salir del... Sí, no, pero yo lo que pasa que yo... ...más elevado de lo normal genera intoxicación. Está hablando un instituto que es segundo a nivel... No, pero perdoname. Que es segundo en Latinoamérica bastante, digo. Es simplemente por la duda que puede decir que lo tiene también. No, lo que pasa que a mí... Quiero decir esto porque nosotros entramos a alarmar a las personas desde el desconocimiento. O sea, porque... Por supuesto que si vos tenés una gran concentración de glifosato o de cualquier agroquímico... Pero... Disculpame lo que... Yo te quiero contestar técnicamente. El nivel de dilución que tiene en este momento el río y que tiene... Normalmente es imposible que vos tengas una contaminación por agroquímico que te genere problemas en la población. Yo he estado siguiendo y me he estado comunicando por el tema de la mortandad de los peces. Hay una explicación que es la eutroficación del sistema por la descomposición de la materia orgánica y hay un quiebre en la cantidad de oxígeno necesario y se están muriendo los peces que normalmente están en las partes más playas que están cazando por eso se mueren las rayas pero no encontrás dorados muertos. Incluso las palopetas van a hacer. Bueno, entonces yo lo que tenemos que hacer con esto porque yo hago una encuesta y decir ¿qué te parece por qué se mueren los peces? Entonces me van a decir no, porque los arroceros contaminan o porque los que siembran soja contaminan y no... Pero escuchame esto pero esto quiero decir el ente regulador tiene un chequeo permanente de la calidad del agua y no no es que toman el agua de San Javier y dicen a ver cuánto tiene de cloro están chequeando la calidad del agua Bueno, ahí no se generó el fenómeno de la crecida tampoco Eso es llamativo Sí, pero están hablando de un río Paraguay muy contaminado Yo contesté simplemente el glifosato porque es para no poner a la persona en una situación y decir si tomo agua me va a hacer mal Cuando se habla de informar sin conocer Mario estamos hablando del Colicet que habla de que el Paraná está contaminado altamente con glifosato y derivados digo en parte que lo han sacado el año pasado donde habla de los valores cada vez más altos O sea, no es porque uno lo diga no lo deja lo que lee Pero Luis esto es lo que te quiero decir O sea Paraná Rosario Tomahua del Paraná Todas las localidades que están que están sobre el Paraná toman agua del Paraná para potabilizar desde el Arroyo del Medio hasta Florencia La provincia está haciendo acueductos que estamos en agua del Paraná y llevan o sea si nosotros estaríamos en una situación de catástrofe ambiental con el río Paraná estaríamos hablando de otra cosa entonces tenemos tenemos que ser tenemos que ser responsables y no, mirá esos managuas se van a envenenar no es así yo creo vine acá no es para hablar de esto vine para apoyar el trabajo que hace la cooperativa de gente que con buena voluntad nos está conduciendo la prestación de servicios por supuesto de los empleados de la cooperativa que todos los días están en el hecho de generar agua segura para que nosotros consumamos pero te quise contestar esto no por sino porque siempre nos ponemos a la gente en el lugar de decir mirá nos estamos envenenando porque la agricultura nos está envenenando en cierta parte es cierto pero lo del Paraná es algo que es incomprobable por lo que yo digo desde una punta a la otra de la provincia de Santa Fe estamos sacando agua del Paraná para tomar y hay millones de personas que toman agua ahí Paraná cerró la playa a la utilización del público ¿lo has contemplado? en este caso por la utilización o por la que pueda generar bueno acá no tenemos problema en la ciudad propiamente dicha cerca sí pero está bien pero no contemplaste eso no lo contemplaron Ignacio con respecto contanos específicamente el tema de la puntabilización sabemos que el río el río por sí está contaminado siempre para eso está el tema de los tratamientos hablamos del tratamiento que está haciendo a la planta de Santa Fe bueno justamente es así es la realidad nosotros estabilizamos porque el agua viene contaminada estos sucesos como lo que están pasando ahora nosotros los vemos de importancia así como este una o dos veces al año de menor importancia ya sea crecidas bajantes muchas lluvias continuamente la característica del río San Javier es totalmente incontante sube baja y nosotros nos obliga a afinar digamos en la parte de la inyección de los productos que por un lado no viene bien por un lado es una práctica que tenemos hoy la condición es como que si hubiese venido un pico creciente de agua nada más que mucha de esa agua que viene es agua de lluvia por eso está más oscura el agua pero el sistema de potabilización que nosotros realizamos acá en San Javier en la planta potabilizadora yo estoy seguro de que con los cambios que hicimos hace aproximadamente seis meses que gracias a la decisión del consejo que tenemos hoy porque había que decidir había que tomar decisiones porque no era fácil cambiar el sistema de potabilización de toda una vida de la institución reemplazarlo por otro porque estábamos con valores muy cercanos al límite permitido de aluminio entonces hubo que tomar una decisión lo hubiésemos podido bajar y seguir con los mismos productos entonces no se tomó la decisión y la inversión porque fue una inversión en menos de dos años de más de tres millones de pesos se hacen bombas instalaciones de caños todos de acero inoxidable bombas perestáticas bombas que son más exactas en la insinución de productos que a la cooperativa le hacen ahorrar productos y agilizar la economía misma de la cooperativa incorporamos productos que son naturales que son ecológicos como el cloruro férrico se eliminó absolutamente el sulfato de aluminio no se ocupa para nada en la cooperativa hace seis meses que no se ocupa acá yo tengo para que ustedes si quieren sacarle foto o llevarse una muestra de los análisis de los últimos análisis no existe en la columna de aluminio no existe absolutamente ningún rastro se hicieron el trabajo de mantenimiento correspondiente de la planta se desarmaron prácticamente los tres módulos de las tres plantas para cambiarle los filtros de arena mantos nuevos y un montón de cosas que a nosotros hoy por hoy nos dan la tranquilidad que estamos dentro de los parámetros que nos exige el ENRES y ahí no vamos a salir estamos dentro mientras el ENRES a nosotros nos autorice a tomar el agua de río y potabilizarla tenemos que hacerlo dentro de los parámetros que dice la ley 11.220 que está muy claro en el anexo A si tiene la posibilidad después de publicarlo está muy claro en los parámetros que pide y vuelvo atrás con eso digo había que tomar una decisión se tomó y hoy incluso a nosotros nos sorprende porque en su momento decíamos pero ¿y para qué le vamos a inyectar por ejemplo agua oxigenada? y es lo que le están pidiendo a las otras plantas ahora que están con el problema encima nosotros hace 6 meses que estamos inyectando agua oxigenada ¿cómo que se lo va? el agua oxigenada es un agua industrial por supuesto 250 volúmenes es absolutamente pura se le inyecta por goteo es para oxigenar el agua justamente y para que cualquier bacteria que sea resistente al cloro el agua oxigenada la destruya entonces nos da más seguridad más tranquilidad nosotros y estuvimos inconvenientes sí en el traslado porque tienen que ser vehículos autorizados por el CERIDES conseguimos los vehículos autorizados y estamos trabajando ya hace 6 meses por eso hoy nos sorprende gratamente que hayamos podido tomar esa decisión y que el consejo la cooperativa que tomó la decisión de invertir esa plata hoy poder darle la tranquilidad que se está trabajando seriamente y siempre hablando dentro de los parámetros problemas como dice Mario decía Lugo vamos a tener depende de la inclemencia digamos o depende el agua como venga puede haber una bajante grande vamos a tener problemas puede agarrar gusto el agua puede ver una creciente importante si nosotros tuviéramos siempre el mismo nivel no tendríamos estos problemas en principio pero este el esfuerzo el esfuerzo que hizo el consejo y trasladable a todos los socios que son los dueños de la cooperativa o sea la tranquilidad de los socios que son los dueños de que se trabajó que yo le daba un ejemplo a Maribel le decía a lo mejor ustedes por tener una gestión para que quede decorosa y más coqueta decir bueno arreglemos toda la oficina hagamos edificios hagamos cosas que sean lindas para la vista y sin embargo apuntaron y apostaron a la calidad del agua potable de San Javier que hoy lo tenemos que decir tranquilamente no tenemos problema lo tendrá Alejandra lo tendrá Román pero nosotros no podemos opinar sobre eso no sé como sé que Alejandra trabaja con el sulfato todavía perdón lo importante es que se quede tranquila la gente porque yo creo que todos venimos con la misma inquietud y a través de los medios que se enteren en este momento de que el agua está totalmente garantizada que se puede tomar tranquilamente porque hablamos fuera del micrófono recién el tema de que hay gente que por ahí no tomaba agua porque por el miedo a lo que se cometa por eso cuando apunta el tema de la contaminación no es atacar a ustedes que trabajan y saben cómo el trabajo que hacen sino simplemente evacuar dudas que nos llegan todos cada uno en su medio y es para simplemente plasmar eso que lo escuchan perdóname para contestarte tu pregunta en la tarde de hoy o mañana ayer en Muchuti va a tomar muestras como dije extra y yo te hablo del desconocimiento porque no estoy en el tema pero le vamos a sugerir lo que vos decís si hay una manera de analizar el nivel de glifosato lo vamos a ver o sea que estamos abiertos a la inquietud Ignacio dos cosas por un lado decías que la potabilización que hace San Javier hace 6 meses ahora se le está pidiendo que lo tomen otras localidades y por otro lado ¿por qué en el plan federal el agua va a ser un poco más oscura que en el resto? Bueno nosotros con respecto a la primera parte que me consultás no es que toman como ejemplo la cooperativa San Javier es que justamente en lugares donde tienen las tomas de río donde sacan agua a las bombas del río y están en lugares de poca profundidad donde la temperatura del agua es mayor donde hay poco oxígeno y encima hay contaminación por la mortandad de peces obviamente están recomendando que inyecten productos que ayuden a la potabilización del agua y que sea una agua sana con respecto a la turbiedad diríamos al color del agua del plan federal nosotros el mes pasado hicimos una recorrida por todo San Javier se toma siempre un horario bien temprano de madrugada 5 de la mañana a 5 y media en San Javier tenemos aproximadamente entre 25 30 purgadores que son los purgadores punta de red punta de barrio termina la red en barrio San Antonio atrás del molino vamos a ese purgador se hace la purga en su momento al haber el cambio de producto el producto nuevo aflojó muchos arros de las cañerías viejas sobre todo entonces se necesitaba la purgación tener limpia las cañerías entonces se purga durante yo le mandé a la cooperativa los videos cuando se están purgando el agua sale bien oscura marrón tipo como un barro hasta que después sale limpio cuando sale limpio se cerra la llave y ese proceso se hace en todas las purgas específicamente en plan federal los que a nosotros nos está faltando son más purgas son pocas las purgas que hay para ese barrio no tiene nada que ver con la calidad del agua la turbidad no tiene nada que ver con la calidad del agua el agua puede estar más oscura o puede estar cristalina pero la calidad del agua es sana porque los análisis se hacen de la bajada del tanque de la bajada del tanque se distribuye a toda la red de San Javier que dicho sea de paso es una red muy grande geográficamente porque va de una punta del pueblo hasta otra punta del pueblo que ahí sigue un problema de presión de agua y en estas épocas con más razón todavía nosotros estamos trabajando prácticamente las 24 horas las 3 plantas prendidas estamos tirando la red por día casi 3 millones de litros de agua por día es importante el consumo que hay en San Javier es muy importante es para tener en cuenta sobre todo para cuando vengan conexiones a barrios a otros barrios o por ejemplo como se están realizando las cloacas en San Javier que se va a elevar más el consumo tendremos también que tomar las precauciones del caso pero específicamente es por eso que en el agua el plan federal sale un poco más oscura le faltan las bocas de purgación que las están por realizar en estos días simplemente está toda está la caja las tapas falta ir y poner un par de llaves más sobre todo en los extremos del barrio para poder purgar esa cañería ¿ese sarro que antes tenía era producto del aluminio? el aluminio concentraba así todo el sarro ahora obviamente eso no es que sale de un día para el otro va a llevar años la cañería o sea la que tiene la incrustación del sarro la va a tener por ahí se nota cuando hay cortes de agua por ejemplo se corta el agua para reparar una cañería o para unir anillos en la ciudad o para poner llave de paso o por alguna rotura se corta el agua por 30 minutos 40 minutos una hora cuando volvemos a dar agua a la red con la llave madre que tenemos ahí en la bajada del tanque el agua va con una presión impresionante la columna de agua que baja es impresionante entonces eso arrastra sedimento ¿qué es lo que aconsejamos nosotros? después de que se produzca un corte si abre la canilla y sale el agua con turbidad dejarla que salga es una forma de purgarla que salga un rato basta que salga clarita después se continúa digamos el proceso normal del domiciliario de consumir el agua potable de todo eso en su momento se había mencionado que le poníamos tubor al agua ¿sigue eso o se dejó de hacer? no eso lo puede contestar el Hugo no se dejó de aplicar la clube esto existió cuando estaba el doctor Flores Silva se aplicó un tiempo y después se dejó de aplicar pero ese era un producto que lo mandaba a la provincia específicamente la Nación no era que lo compraba la cooperativa se hizo la sala se hizo todo después se dejó de de cualquier manera para ir un poco cerrando y haciendo una síntesis de lo charlado hoy por hoy la cooperativa no puede decir nada en contrario de lo que está sucediendo y tampoco puede decir que no se consuma el agua potable nada indica nosotros los procedimientos y los análisis hoy por hoy hoy a la mañana como dijo Gervasoni estuvimos en contacto con la gente del ENRE consultando y pidiendo apoyo para formar una opinión y bueno nosotros estamos en condiciones de decir que la gente puede seguir consumiendo el agua potable ahora siempre digo lo mismo utilizando el sentido común también es una decisión personal el tema de consumir el agua o no consumir el agua como vos decís pero nosotros hoy estamos aptos para brindar el servicio de agua potable también yo mencionaba el hecho de que ha pasado al ministerio de salud que fue a Román no pasó para acá y me informaban que son dos tipos de análisis distintos en lo que tienen que ver uno con el agua y otro con las especies analizadas diríamos el tema de los productos bioquímicos y químicos tiene otra incidencia en lo que tiene que ver en los peces diríamos así que a mí me parece yo le decía que el ministerio debería haber actuado con más rapidez dada cómo se corrió la noticia y cómo se propagó la noticia reitero nosotros la cooperativa hoy por hoy no tiene nada para sugerir no consumir el agua potable así que hasta que no recibamos otra información en contrario que yo todavía hoy hablamos justamente decía por ahí los tiempos de la gente y la necesidad de la gente en saber una información más concreta por decirlo de alguna manera no son los tiempos que está utilizando el ministerio de salud pero bueno la situación hoy es la que charlamos acá la gente puede seguir consumiendo el agua potable de acuerdo a todos los informes que nosotros tenemos y la información que hemos recabado hasta el día de hoy no nosotros nos manejamos digamos con nuestra prestadora de servicios que es la cooperativa o sea hace muchos años que los sanjadrinos nos dimos una forma de tener agua potable en principio y electricidad ahora agua potable y digamos el trabajo específico lo hace la cooperativa que tiene la capacidad y el conocimiento nosotros lo que hicimos es ponernos en contacto con ellos o sea para ver que que es lo que estábamos evaluando y que es lo que se nos estaba transmitiendo desde los organismos de control por eso yo creo que lo lo adecuado y celebro que la conducción de la cooperativa haya decidido hacer esta conferencia de prensa lo adecuado es charlar y ir a la fuente de la información y a mí me parece que hay una tanto desde la cooperativa como de la municipalidad que el responsable último de la prestación del servicio o sea nosotros los sanjavirinos somos los dueños del servicio y la cooperativa son los prestadores del servicio informar correctamente y no porque cuando empezamos a alarmar por ahí yo he escuchado audio que creo que lo deben haber escuchado todo me han llegado 100 por distintos lugares del correntino que habla que dice que se rebalzaron las arroceras y bueno la evaluación que está haciendo el ministerio hay biólogos acá o sea un médico veterinario como Alejandro Larriera trabaja en el ambiente de los humedales hace 30 años o más o sea no lo que están evaluando es que son consecuencias de ese movimiento de la concentración de oxígeno como bien decía Tato y como decía el doctor obviamente que nosotros no estamos en un río impoluto hay contaminantes hay contaminantes urbanos también hay gente que tira los pañales al río por decir por decir algo entonces siempre allí hablamos de un nivel de dilución importante y para eso están los análisis específicos que un poco yo disculpame Luis que te crucé porque me pone me pone un poco siempre el tema el tema de los agroquímicos una cosa muy delicada siempre nosotros lo tomamos y yo me reconozco haberlo hecho tomamos un poco desde la ignorancia de no saber lo que pasa lo hemos hecho con los patos en su momento hasta que nos sacamos la duda de cómo era bueno ahora me parece bien lo que lo que dijo el presidente de la cooperativa de pedir si cabe o si se puede un análisis específico de glifosato no es nada difícil y la en los análisis de agua uno pide te tiran todos todos los componentes que se encuentran que se encuentran en el agua no decía de los patos porque se hablaba mucho del plomo bueno hasta que se hizo un estudio específico después se presentó y realmente hay hay problemas con el plomo bueno pero primero hablábamos y bueno ahora sabemos y en esto está bueno que se haga esa análisis simplemente hablando de los análisis para que quede digamos aclarado a nosotros la cooperativa contrata una empresa para el asesoramiento y para que realice los análisis mensuales completo de las condiciones del agua tanto de agua cruda como de agua tratada esos análisis obviamente se cotejan con los análisis del ENREZ no quiere decir que los análisis de la empresa que contrata la cooperativa digan que está bien si el ENREZ dice que está mal está mal el ente superior es el ENREZ nosotros no tuvimos ninguna observación el ENREZ a nosotros nos controla no nos manda los análisis únicamente manda los análisis cuando hay anomalías en algún punto de los parámetros o de lo que analiza el agua únicamente eso informe de anomalía una planilla donde está detectado el mal procedimiento y nos da un plazo para resolverlo nosotros ese problema no lo tenemos si sugerencias que no son de tanta importancia como mantener el nivel de PH pero que no tienen digamos consideración importante no tenemos informe de anomalía ya hace bastante tiempo que cambiamos por lo menos el proceso del agua y antes si teníamos las observaciones de que estábamos muy cerca del límite superior del aluminio entonces ahí se tomó la decisión esos son los procedimientos de los análisis que le hacen a la cooperativa a la planta potabilizador para el socio de la cooperativa ¿puede venir aquí a solicitar cuando lo desee el tema de los análisis que ustedes se lo pueden mostrar para la tranquilidad de todos? si por supuesto son análisis muy técnicos están a disposición no obstante el compromiso de parte de la gente del laboratorio del ENRES estar continuamente en contacto mandando información de todos los trabajos que ellos estén realizando y a medida que vayan terminando los estudios y los análisis que llevaron las muestras nos van a ir pasando también toda una información así que esto está abierto la cooperativa le va a brindar al asociado toda la información que sea requerible hablando de que se alarma la gente si esta convocatoria hubiera sido hace 4 o 5 días quizás esto no hubiera pasado digamos quizás falta falta mirar de comunicación desde ustedes claro lo que pasa es que no teníamos resultados tampoco ahora claro pero tenemos sí lo del laboratorio que nos asesora que siempre se coteja ese sí lo tenemos que es del 26 de enero pero la alarma viene por otro lado puede ser asumimos esa parte que nos corresponde pero lo que queremos también que entiendan es que los que estamos en el consejo también estamos en nuestra actividad privada y por ahí no podemos estar todo el tiempo al momento acá entonces a veces se pasan esos tiempos pero uno no lo hace con mal intención que se generó es por eso un poco para cerrar yo he escuchado y he leído estos días como que no se creían las instituciones como que había descrevido no aquí en San Javier Alejandra descree inclusive descreen del investigador del CONICET que señalaron que se manejó por versiones y ni siquiera hizo esto ya te digo y algunas entidades expresaron esto ya no personas comunes pero bueno es otro tema otra comunidad como dijo Tato al fin y al cabo lo que nos debe interesar puntualmente a nosotros por eso para que la gente se quede tranquila o sea nosotros nos asesoramos todos con profesionales no es que uno hace las cosas en forma caprichosa o estamos todos asesorados permanentemente estamos abiertos a todos los socios con respecto a eso que dice Guillermo por ahí los tiempos sabemos y nos cuesta conectarnos la idea era salir por varios medios pero la verdad contestar muchas veces las mismas preguntas entonces en esta situación lo mejor era hacer una conferencia de prensa siempre claro desde que empezó el problema siempre lo seguimos desde cerca con respecto a la contaminación que es lo que ya lo han recalcado diríamos directamente a la cooperativa no le corresponde hacer de contaminación si de calidad de agua y demás obviamente ante esta situación lo que vamos a hacer anexar análisis extra que a nosotros por ley no nos exigen pero como empresa preocupada por la situación que nosotros el agua también la consumimos lo vamos a hacer lo que es con contaminación yo personalmente estuve hablando con Agelén tiene que ver son nosotros los encargados de controlar pero nosotros también vamos a tomar parte de eso no es una exigencia para nosotros pero lo vamos a hacer ante la situación que se está dando pero que el asociado se puede quedar tranquilo que el agua la puede consumir si nosotros tenemos que modificar la información y llamar a una conferencia porque a nosotros los análisis que se hicieron la semana pasada digamos no estamos hablando de un análisis de un mes la semana pasada tanto lo del ENRED como lo del asesoramiento propio privado que tiene la cooperativa llega a haber una anomalía eso se va a modificar pero hoy el asociado se puede quedar tranquilo que el agua se puede consumir y que se van a hacer análisis extra para la población se quede tranquila de cualquier manera de cualquier manera no coincido con la apreciación de René porque en principio nosotros atendimos ni bien apareció el problema ¿cuánto hace el problema? vamos a empezar por ahí ¿cuántos días hace? ¿cuatro días? ¿cinco días? no más bueno nosotros ni bien nos enteramos del problema lo primero que hicimos es hablar con el jefe de planta y aumentamos automáticamente la dosis de cloro que es lo que podemos hacer pero es el manejo de ustedes está bien pero lo que te quiero decir es que nosotros no teníamos ningún problema en nuestra planta no teníamos ningún problema ni nada de qué preocuparnos porque nuestro sistema de potabilización estaba bien déjame terminar Blacu ya y la otra parte era en principio en principio hicimos una nota con vos que salimos al aire y también a través de la página de la municipalidad y la página que tenemos la información informamos lo que teníamos que informar ayer yo digo como sucedieron las cosas ayer me llama Mario en principio consultándonos qué íbamos a hacer si no era aconsejable una conferencia de prensa perfecto entonces le dije a Mario bueno vamos a yo ayer no estaba pero vamos a ordenarla para hoy jueves y bueno es lo que estamos haciendo pero nosotros no teníamos ningún motivo para preocuparnos porque lo nuestro estaba bien es decir bien dijo Tato hoy en red nos comunica nosotros cuando tenemos algún problema si nosotros hubiésemos visualizado algún tipo de inconveniente automáticamente lo hubiésemos informado así que amigo René es su apreciación yo yo ante la preocupación yo ante la preocupación que señala Jordán que señala inclusive Mario subyace la idea que alarmamos no no porque quiero salvar esto quiero salvar esto no me importa a mi si tus estudios y tus controles privados te van bien a mi no importa no estoy hablando de eso si vos no me lo trasladás a mi no me sirve no no nosotros lo trasladamos no a mi no bueno por eso te digo nosotros hicimos la información porque no teníamos motivo de de cualquier manera que no salvares en cada expresión en cada expresión que alarmamos a la gente y si alarmamos a la gente es porque faltó información en una conferencia de prensa no nada más que eso no pero la gente se alarmó por información de otro lado no de acá también porque nosotros también está bien todos tenemos pero vos llamaste acá a consultar si llamé a quien llamaste a ella la saqué media hora yo hablé con Alejandro Larriera por eso te digo está bien ya lo que quiero decir y vos estabas por cuestiones de salud de viaje y además de vacaciones bueno pero tenía que hacer plantas no por eso yo no lo quise molestar tanto porque hablé con ella pero lo que te quiero decir que nosotros no actuamos en mala fe y yo no digo que actuemos en mala fe nosotros hicimos lo que digo que faltan canales de información ante una situación que se presenta crítica a la vista de la gente nada más está bien que cada cual atienda y defienda a su pueblo no 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 yo no defiendo yo lo que te quiero decir además la función de Guillermo es el presidente Maribel el secretario con el tesorero te quiero decir de última los responsables somos nosotros a lo mejor demoramos un poco como vos decís la información una información concreta como la de hoy es lo que te quiero decir claro total hicimos lo que el problema se suscita justamente como venía la información del problema que había Alejandra y Román claro nosotros lo primero que hacemos es pensar de dónde están tomando el agua de qué sector del río si es una laguna si es un río con un caudal importante como el que tenemos nosotros son totalmente distintas de dónde sacan el agua las otras cooperativas las otras plantas potabilizadoras lo que pasa es que las redes sociales tienen un lugar justamente el tema de mucho viene por ese lado es que es incontrolable que cualquiera como decía Mario agarra un teléfono en el whatsapp manda un audio y te alarma gente que no tiene conocimiento por eso cuando yo preguntaba el tema del grifos antes del desconocimiento si bien uno tiene conocimiento porque ha leído digo pero la gente común que está escuchando no tiene ni la menor idea de lo que es ni siquiera el glifosato entonces qué mejor que quedarse tranquilo con un examen que ustedes hagan y se les preocupan hasta de la responsabilidad que venga del Estado porque por ahí puede venir qué seguridad y que el Estado garantice algo que ustedes pueden garantizar desde acá también sí, sí nosotros incluso con lo del glifosato averiguamos también porque había una inquietud de un integrante del grupo de protección civil y se tomó la averiguación del caso es un nutriente que al caer el caudal del río cualquier organismo vivo lo consume no es que es otra cosa que eso pero bueno ya he estado leyendo que se está pidiendo que el enred empiece a hacer también los análisis el fosato que me parece muy bien el último criticado de la red y el control que han tenido ¿cuándo hizo? el 29 de enero la semana pasada el 29 de enero ¿y estaba todo o qué? el agua el agua de río nosotros no tenemos jurisdicción ahí pero sí nos dijeron así ellos nos van a mandar el resultado nosotros no tenemos anomalía acá está el acta del día 29 ellos hacen un análisis de rutina de tomar el nivel de cloro y después sacan muestras de tres domicilios al azar de San Javier que tengan red de agua potable y se llevan todo para analizar